¡Yopa! ¡Bienvenidos chicos! No sé por qué hago estas intros de verdad ¡Bienvenidos chicos a otro vídeo para el canal! ¡Bienvenidos a otro vídeo de TrapLifeDM! Y bueno, hoy venimos a reaccionar A un artista que me lo habéis pedido muchísimo Y la verdad Que esta canción Pues bueno, la busqué para ver quién era Qué era y todo Y dije... ¡Si yo ya la he escuchado este tema! Y chicos, venimos a reaccionar A MC Kevinio Hola a Explosado No sé si lo he dicho bien No sé si lo he dicho mal Pero bueno, ya os digo Si queréis más MC Kevinio Si queréis más MC Fioti Que los voy a subir próximamente Mínimo 50 likes por favor Que vea el apoyo, que vea lo que queréis Y ya os digo, 50 likes Y no os pido los 100 por la barba Pero 50 likes para chicos Que siga atrayendo más artistas Diferentes a Anita de vuestro país Básicamente Pues bueno, lo dicho 50 likes para más Kevinio Y recordad que tenemos el objetivo De los 3.000 suscriptores Porque así básicamente Conseguiremos Pues un objetivo que estaría bastante bonito Llegar a los 3.000 Básicamente para acabar el mes No está nada mal Tenemos 11 días para conseguir 3.000 suscriptores Sé que podéis Recordad que si queréis ayudar al canal de forma económica Tenéis tanto Patreon que es mensual Como Paypal Que es únicamente un único pago Y ya está Pues lo que podáis aportar No os pido nada Si no quieres aportar Si no puedes aportar Pues no pasa nada Tranquilo No pasa nada Solo con tus visitas Con tus likes Me apoyas una barbaridad De verdad Dicho y hecho Vamos a empezar Con Mr. Kevinio Bueno, MC Kevinio Mr. Kevinio Dicho yo MC Kevinio Hola Explosado No sé si lo he dicho bien Si no, por lo siento Ya veis que poco a poco Voy aprendiendo un poquito más de portugués Y lo he dicho 50 likes Y dentro vídeo Es que la había escuchado antes Os lo juro La noviita Es especialista Bueno Bueno, 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 bueno Aquí he empezado muy bien Ya lo primero de todo Unas mujeres con el culo MC Kevinio sabe cómo Pues llamar mi atención La verdad que bueno Este tema ya os digo No sé Es del 2016 Pero no sé por qué Lo escuché también Os digo Pero hace muy poco También tengo que decir una cosa Tiene 870 millones de visitas Como las canciones de Bad Bunny en 2016 Es decir Como que Para mí me recuerda a Bad Bunny Pero en otro sentido Es decir En tema visitas Me parece Que es una maldita locura No sé si es cierto Que estáis de acuerdo De que es una maldita locura Las visitas que tiene Y 5 millones de likes Es que es una locura Pero dicho hecho Dicho esto Perdón Me encanta Muy buen inicio Muy buen ritmo Y ya os digo Me encanta Veo culos de brasileñas Me encanta Que sabéis bailar muy bien Me han dicho Eso es verdad No lo sé Vosotras sabréis Si es cierto O al menos Esto es lo que se transmite Al resto del mundo Que las brasileñas Bailáis muy bien Y creo que es cierto Siempre hay el caso De que yo no sé bailar Y lo entiendo No pasa nada Yo tampoco sé bailar Pero bueno Vamos para allá chicos Porque ya os digo Que me está gustando mucho el tema Y bueno Ya sé cuál es en sí Pero no había visto el videoclip Hasta ahora ¿Vale? Solo empecé el principio Y dije Hostia Me suena una barbaridad Lo quité Y dije Esto mañana hay que reaccionar a ello Vamos para allá ¿Qué hace? Eso No lo había visto eso Banzao Buen 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 Empieza muy bien Empieza muy bien la cosa La verdad que empieza muy bien Muy buen ritmo chicos Me está encantando Os lo digo en serio Me está encantando Pero Wow Quiero que tiene más potencial este tema Tengo que decirlo No lo he visto ¿Vale? Solo he escuchado el tema Ayer para subirlo Dije Hostia Yo este tema lo había escuchado ya Y La verdad que No 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 falla No falla Es un temazo Pero es de la leche Imaginaros Se hizo internacional No solo en Brasil Sino es que se hizo internacional Por todo el mundo Es decir Yo lo escuché Yo un tío de Barcelona Que por cierto Me hace mucha gracia La gente Que ve en los comentarios Que me llaman barcelonés Me llaman barcelonés Me llamo Dani Me llamo Dani Por si queréis llamarme por el nombre Pero me hace mucha gracia Que me llamen barcelonés Nuestro barcelonés Pues bueno Soy vuestro barcelonés Dicho esto No sé por qué digo todo el rato La maldita frase No lo entiendo Dicho esto Vamos para allá La cena es así La cena es así Como mueve Mueve más ¿Qué hace? Que travieso Es que viño En teoría les está enseñando A hacer surf Pero hace un movimiento Que os lo voy a repetir Os lo voy a enseñar Porque este movimiento Yo personalmente Sé hacerlo chicos Que es un movimiento Que está así como A ver Que se vea Así Está así como haciendo surf Y de golpe hace Pumba Habéis visto ¿no? ¿Sabéis quedado flipados? Pues solo por eso 50 likes Increíble No, no Ya os digo que A ver Que viño es un poco travieso Tengo que decirlo Es un poquito travieso este chico Y creo que es una Super estrella Y no tengo ni idea Lo digo en serio Me he suscrito No sé si Me aconsejáis Que me suscriba a este canal Me he suscrito al canal Con Fila Como se diriga Este canal de la música Tiene 47 millones de suscriptores Me he quedado flipando 47 millones de suscriptores Pero bueno De La verdad es que Ya os digo Me está flipando Vuestra cultura chicos Y Vamos a seguir Bueno Como graban Desde abajo Que se agachan Vaya fiesta Tiene ahí Bueno Que no Oh Vaya cachete La ha pegado Vaya cachete La ha metido El amigo Que seguramente Sean los amigos De Que viño La ha metido cachete A esa chica Que la verdad Esa chica Ole Por ella Que cuerpazo Tiene Muy guapa Pero La verdad Que bueno Tiene una fiesta Increíble Montada Encima de un yate El cabrón Me hace gracia Porque está todo el rato Con él El tío de la P Ya lo veréis Que no sé quién es Debe ser su amigo O su mejor amigo Porque lo he visto Todo el rato En este videoclip Y tengo que decir una cosa Me vi un videoclip Y este tío Ya estaba ahí también Seguramente Ya os digo Será un amigo Que lo trae para grabar Y reírse un rato Bueno No está nada mal Debe ser otro Otro Toys De Aldo Neymar No está nada mal Vamos a seguir chicos Madre mía Pero ese culo tío Ese culo es brutal Y ahora mismo Me lo acaba de demostrar Ese hombre Que lo tiene Cogido así Y tiene culo aquí Es que es increíble Ese culo Lo digo en serio Es increíble Están todos pendientes De ese culo Es que ese culo Es increíble Estoy flipando hasta yo Os lo digo en serio Pero Una locura Una locura El tema me está gustando Hola Explosado Ahora sí lo he dicho bien Ahora sí Así que Buen like Suscríbete Y todo eso Como siempre Dicho esto No sé Tengo que parar De decir esta maldita frase Vamos para allá chicos Chao 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 La mundana Chao Que perro es En verdad El chico Como ahí Como aprovechado El amigo del que viño Como aprovechado Ha hecho plaf Y No sé si le habrá gustado Eso a la chica Eso ya Es cosa De si la chica Se deja hacer eso Porque claro Si se deja No hay problema A lo mejor O está pactado Que lo hagan Pero hombre Yo lo veo un poco feo Un poco feo Tenerle que hacer eso así A la chica La verdad Lo veo un poco feo Pero Ya os digo Si se han dejado Lo tienen pactado Entonces ya No me meto Vamos a seguir Vamos a seguir Y nos dejamos De hablar de estas cosas Y disfrutamos de la música Me cae bien que viño Me cae bien chicos Me cae muy bien que viño ¿Ya se ha acabado? Pues ya se ha acabado chicos Me cae muy bien que viño Creo que lo voy a traer Más de una vez al canal Y sobre todo Si llegamos a 50 likes Pues no voy a dudarlo Ni un segundo en traerlo De verdad Muchísimas gracias Espero que te haya gustado el vídeo Simplemente Pues si queréis más que viño Lo he dicho 50 likes Y pues mañana pues Más y más Y más 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 Y más 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 Lo he dicho De verdad Muchísimas gracias Os quiero Nos vemos familia brasileña Adiós